Diputadas y diputados, vengo ante ustedes para presentar un dictamen que nos permite contribuir a la preservación de nuestra memoria histórica y su difusión, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad nacional que nos llevan orgullosamente a asumir el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. El destino de México fue trazado con un pasado glorioso, colmado de ilustres héroes y heroínas que con su acción y devoción a los más altos ideales forjaron literalmente los cimientos de nuestra gran patria y nos encaminaron a una grandeza que hoy hemos de conquistar nuevamente. Por ello, para cumplir tan nobles aspiraciones, para hacer de México el país próspero y bueno que debe ser, hemos de honrar la memoria de quienes fragaron su nacimiento. Esta es precisamente la materia de este dictamen que hoy presento. Pudiera parecer que el establecimiento de una efeméride resulta baladi en la dinámica legislativa que esta Cámara sea autoimpuesto, pero por muy al contrario, la imagen del pasado, lo que nos obligamos a recordar, así lo que tendemos a olvidar, se une a la identidad colectiva e influye en sus intereses, problemas y aspiraciones. La memoria y el olvido nos definen socialmente, aspiracionalmente. Por eso, es para nosotros muy importante que el nuestro siga siendo un pasado vivo, recordado, que siga dejando enseñanzas. En este sentido, una de las maneras para resaltar acontecimientos históricos de especial júbilo en nuestro país es el izamiento de la bandera nacional, nuestra hermosa bandera nacional a toda asta, regulado en la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. En este sentido, no es más que justo rendir homenaje a Servando, Teresa de Mier, a su genio e intelecto que fuera ofrendado a un naciente México. Fray Servando, como es recordado en el imaginario colectivo, fue uno de los precursores de la independencia nacional, su primer historiador y cualidad de especial interés para nosotros, uno de los parlamentarios más brillantes que ha tenido el México independiente. Su muy iluminada obra, Historia de la Revolución de la Nueva España, fue una de las más tempranas y quizá la base sólida ideológica del movimiento de independencia, pues constituyó la base de las denuncias respecto a la dominación española sobre las tierras de América y sirvió para propagar los fundamentos de la insurgencia libertadora. Su argumento sustancial de Fray Servando consistía en que España había violado lo que llamó el pacto solemne y explícito, que convirtió a la América en parte integrante de la monarquía española y que ese pacto concluyó al salir del rey cautivo a Francia, porque el pueblo reasumió su soberanía y los americanos recuperaron el derecho a constituirse con independencia de España. Servando Teresa de Mier conoce en Inglaterra y Francisco Javier Mina y lo persuade a organizar en 1816 una expedición para liberar a la Nueva España. Él mismo forma parte de ella y trae consigo sus ideas, su ímpetu libertario y una imprenta con la que de inmediato se dedica a publicar proclamas independentistas, bandos y todo tipo de propaganda política para apoyar la cansa insurgente, que lo hicieron perder su libertad hasta que vencido el poder militar español, el Congreso Constituyente Mexicano consigue sacarlo de la de San Juan de Ulua en Veracruz, para formar parte de ese Congreso como diputado por Nueva León, por lo que llevó a ser de los firmantes en 1824 del Acta Constitutiva de la Federación y de la Primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En suma, el pensamiento de Servando Teresa de Mier fue precursor para la consolidación de la soberanía nacional, pugnada por una república nueva, moderna, libre y soberana, regida por el derecho y gobernada en beneficio de los mexicanos. Son sus méritos como político, ideólogo, historiador y actor principal en el movimiento de consumación de la independencia los que nos llevan a concluir que es indiscutiblemente merecido recordar el conmemorar por el Ministerio de Ley su natalicio, honor que sólo les conceda a los nobles hijos de México. Les invito compañeras y compañeros a apoyar con su voto a favor del dictamen. Agradezco su atención. Gracias.